hola claneros bienvenidos a ataques de los top ya sé que ha salido la bueno ha salido la actualización estamos ahí con lo en ni pica tope pero bueno no pasa nada el tema está en que hoy domingo como siempre y sin falta vamos a ver un ataque del mejor jugador de méxico bueno es mexicano pero también el dominicano porque bueno porque su padre es mexicano porque su madre dominicana y de todas maneras no lo voy a encontrar ninguno de los top porque resulta que está en el top de eeuu y no sé si sabréis ya de que de qué jugador estoy hablando se trata de el fuerte vale primero le voy a dar las gracias por supuesto a poxy y a david que me han invitado a power team para ver otros dos ataques increíbles 100% del jugador el fuerte uno de los mejores jugadores de eeuu de república dominicana y también de méxico así que cláneros lo primero que vamos a ver es su base fijaros cláneros 9530 tropas donadas parece poco pero decidme vosotros lo habéis conseguido alguna vez casi 10.000 tropas en una liga y todavía quedan 10 días impresionante bueno vamos a ver su perfil fijaros su rico está en 4834 está ahora mismo 4732 lo tiene todo absolutamente todo al máximo y le quedan sólo unos cuatro logros vamos a visitar su base a ver qué diseño tiene vale es un diseño para copas fijaros los reyes etcétera pero bueno de todas maneras este no creo que sea su diseño que tiene por aquí la la muralla nueva desaprovechada por cierto es un jugador totalmente al máximo incluida muralla bueno todo como estáis viendo todo muralla defensa héroes tropas bueno almacenes está claro que los tiene al máximo pero bueno todo absolutamente al al máximo increíble fuerte muy muy buena supongo que defenderá muy muy bien con esta base vamos a ver cuántas defensas tienen 12 defensas increíble increíble de verdad no sé cuánto será el récord de defensa en las ligas estas de 30 días pero 12 defensas son muchísimas claras son muchísimas así que bueno vamos a pasar a ver primero el ataque ese que ha hecho medio bien yo digo medio bien porque ha sido un 100% pero es que el otro está más guapo así que claros vamos el primer ataque y empezamos el primero del clan de power team el fuerte como ya habíamos hablado ataca a next 79 del atante fijaros un ejército bueno la balón y empieza bastante sorprendente guapísimo fijar lo que acaba de hacer ha reventado una torre infierno ha reventado el castillo el clan y sabe lo que pasa con esto que del castillo el clan ya no puede salir ninguna tropa porque si lo revientas no sale nada a defender no puede salir nada no existe vamos a hacer una broma no existe esa puertecita para que salgan las tropas vale esa puertecita bueno bueno vamos a dejarlo ahí el tema están que fijaros cómo empieza el ataque es un la balón y el tema está que está haciendo un kill squad para matar la reina y matar una defensa aérea aunque supongo que va con dos golems y los dos eres por la misma zona creo que va a llegar a hacer bastante daño este este kill squad fijaros cómo sólo llevan los héroes y la y los golems aparte de llevar un mago también que me he dado cuenta ahora un mago o dos bueno lo veremos al final del episodio bueno al final de la batalla ha muerto el rey hemos tumbado vale ha tumbado sólo un antiaéreo pero bueno va sobrado fijaros como con un antiaéreo ya se va a hacer un 100% a la base y aparte que la reina ha llegado al ayuntamiento y es la protagonista de tumbarlo increíble ahora mismo tiene tiene una dificultad muy grande que es este antiaéreo que no está no está siendo atacado por nada sólo sólo está tanqueando un poco el sabueso y ahí llegan ahí llegan todos los globos hacia así antiaéreo se lo van a quitar en nada 67% claneros todavía tiene la reina viva y que uy la reina se va increíble el rey va hacia hacia la reina y la reina dice bueno me voy por aquí que hay un campamento y eso pongo de escucha para no para no matar al rey que lo maten que lo maten los cachorritos de la base fijaros claneros totalmente 100% otra vez la base limpia de defensa vamos a darlas por 4 de verdad claneros un clan buenísimo power team yo me quedaba asombrado pleno tras pleno 100% tras 6% increíble una guerra fantástica contra la tantín que por cierto le mando un saludo a este espectacular clan de la tantín y así que bueno hemos visto el primer ataque hoy no os quejaréis claneros estoy trayendo dos ataques de los mejores jugadores del mundo increíble así que venga vemos el segundo y aquí tenemos el siguiente 100% del fuerte increíble fijaros claneros empieza bien con sanadora esto se pone interesante se pone bastante interesante fijaros las estrategias múltiples que hacen estos jugadores contacta con tantísima experiencia en el caso también vamos a ver lo que hace con esa sanadora espero que no le dé todavía la habilidad puede puede aguantar bastante sólo le está disparando la la torre de arquera el ya lo que le quita muchísima vida bien empieza a limpiar la zona una vez que se ha quitado bueno ya que está distrayendo la torre empieza a quitarse algunos edificios con esbirro muy buena esa fijaros que lleva dos abuesos uno más en el castillo después dos hechizos de rabia dos de hielo y tres de aceleración vale esto quiere decir que sea como sea se va a quitar el castillo y clan con la incursión que está que está haciendo vale fijaros esos ocho rompemuros me están diciendo que van a lanzarlos por aquí para meter la reina por esta zona o incluso va a estar esperando un poco más esa reina y la meterá por esta zona creo y vamos a ver lo claro porque fijaos que sangre sería hay que tener para llevar casi un minuto de batalla y no haber lanzado todavía ninguna tropa estoy que hacerlo milimétricamente porque si no esto estos tipos de ataques no te salen efectivamente fijaros como el rey al final lo lanza que me quedo que me quedo sin vos claneros con tanta emoción al final lo lanza por la zona que yo había que yo había predicho no había visto estos ataques vale y bueno sigue entrando lanzan más rompemuros los únicos que le quedaban ya ahí van ahí van guapísimos fijaros como ahora en la muralla el rey se le desvía esperamos que se centre no se centra el rey estamos en el centro vale le mete una rabia a la reina porque se le ha dificultado un poco el ataque fijaros como era muy importante aparte de meterle una rabia a la reina también se le ha metido a la sanadora vale porque a la sanadora con rabia cura no os podéis hacer una idea y fijaros claneros como al final la reina es la encargada de matar castillo de clan de matar también los reyes y de seguir destrozando la aldea empieza el ataque por abajo vale claneros bueno pues la por las nueve empieza con sabueso va a ir adquiriendo bueno va arrastrando un poco de bomba no ha cogido ninguna y sigue sabueso por abajo vamos a ver mete otro más del castillo de clan sigue lanzando globos y mete la primera congelación ahí al tesla a la torre de arquera y al bueno a la torre infierno fijaros como la reina está distrayendo una ballesta que estaba en tierra aire que iba a causar grandes bajas en un ejército aéreo pero bueno claneros sigue bastante bien lanza otro hechizo de congelación a estos dos teslas y seguimos sigue avanzando increíble fijaros como la reina al final también en este ataque es la encargada de tumbar el ayuntamiento yo yo flipo con estos ataques claneros son increíbles ataques de los mejores jugadores daros cuenta como no se lo piensan dos veces para hacer tres estrellas y fijaros como el rey ha ido limpiando por por la zona del exterior toda la base y al final tiene los dores con vida están saliendo una trampa de esqueletos pero que ya no tiene no tiene cabida no va a hacer mucho más y fijaros un 100% de uno de los mejores jugadores del mundo voy a decir porque es mexicano república dominicana bueno mexicano dominicano y aparte está en el top de eeuu por si no lo conocéis y alguien es de estados unidos si lo podrá ver pero si no lo conocéis ya ya lo estoy presentando yo mismo vale claneros así que bueno claneros ataques de los top otro domingo como siempre sin falta aquí en vuestro canal de class of clan claro que sí así que bueno yo me despido nos vamos a ver en el siguiente vídeo pero antes recordar si queréis que veamos un ataque del mejor de tu país simplemente dejando en los comentarios dale a like y suscríbete es gratis claneros claro que sí y además te diviertes así que bueno yo me despido nos vemos el siguiente y como siempre a por todas las que nos vamos a ver en el próximo vídeo y y y Gracias por ver el video.